¿Qué tal amigos? Los animo a probar sus conocimientos generales de cultura, música y deportes en este test que de seguro te retará, pero tranquilo, sé que para ti no será imposible, así que anímate a darle un vistazo al video y a responder las preguntas que te compartiremos. Así que vamos allá, pero antes de empezar te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. No perdamos más tiempo y comencemos. ¿Quién de los siguientes personajes va a la cárcel? La verdad es que estaba fácil, la persona que va a la cárcel es el condenado, su pena puede ser capital o deprivativa de libertad. ¿Quién negó a Jesús? ¿Recuerdas la semana santa? Es correcto, Pedro fue el seguidor que negó a Jesús. ¿Cómo se llama la energía contenida en el núcleo de los átomos? Vaya, no te has inmutado. La respuesta correcta es la opción C, energía nuclear, siendo una de las energías más potentes en el mundo. ¿De qué está recubierto el cuerpo de los peces? ¿Has acertado? Las escamas cubren el cuerpo de los peces y otorgan a estos protección y alimento. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¿Recuerdas tu clase de geografía? Vamos allá, la capital de Dinamarca es Copenhague. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? ¿Estás seguro de tu respuesta? Veamos cómo te fue. Aunque hay muchos piensan que el oro es el metal más caro del mundo, en realidad es el rodeo. ¿Cuál es la ciudad del amor? ¿Entonces? ¿Eres alguien romántico? Bueno, la respuesta correcta es la opción C, París. ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? ¿Ya la sabes? Veamos la respuesta. Paco de Lucía es el mejor guitarrista flamenco de todos los tiempos, gracias a su inteligencia musical. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera de un país? ¿Has pensado tu respuesta? Así es, la respuesta correcta es Cizar. Este término se utiliza cuando una bandera nacional es levantada. En la actualidad, ¿cuántos balones de oro tiene Messi? Vaya que ha estado fácil, y ya descubrí que eres un amante del fútbol. Recientemente ganó su octavo balón de oro. ¿Qué enfermedad padeció Stephen Hawking? Veamos si acertaste. Este importante físico padeció durante gran parte de su vida, de la esclerosis lateral amiotrófica, quitándole casi toda la movilidad de su cuerpo. ¿Cuáles son los dos países de África que tienen mayor cantidad de musulmanes? Vaya, ni te has inmutado. La respuesta correcta es la opción A. Los dos países con más musulmanes son Indonesia y la India. ¿Cuál es el país con mayor porcentaje de budistas? Entonces, ya lo sabes, hoy sí que estás fino. Camboya es el país donde más del 90% de la población es budista. ¿En qué nación vivió Albert Einstein antes de mudarse a los Estados Unidos? Así que no te has dejado confundir. La respuesta correcta es la letra A. Este es ir a Alemania. ¿Te está gustando el video? Si es así, recuerda dejarnos tu manita arriba. También no te olvides de suscribirte al canal, presionando el botón de suscribirse y activando la campana de notificaciones. Continuamos. ¿Quién fue la primera mujer jefa de gobierno que duró más tiempo en el poder? ¿Quién fue la primera mujer jefa de gobierno que duró más tiempo en el poder? Vaya, parece que has hecho memoria. Sirimao Bandaruna Yaki. Es la respuesta correcta. Su primer mandato, desde 1960 hasta 1965. El segundo mandato fue desde 1970 hasta 1977. Y un tercer mandato entre 1994 y 2000. ¿Cuándo se extinguieron los mamuts? Entonces, ya lo sabes. Veamos cómo te fue. Se estima que este tipo de animal desapareció del planeta hace unos 4.000 años, cuando ya habían aparecido los primeros sistemas de escritura. ¿Quién fue Magic Johnson? Así que eres un as en los deportes. Magic Johnson fue un jugador de baloncesto profesional de la NBA. ¿Cuántas naciones conforman el Reino Unido? Así que has dado en el blanco. El Reino Unido. Y está formado por las naciones históricas de Inglaterra, Escocia, Galicia e Irlanda del Norte. ¿Qué actriz ha ganado el mayor número de premios Oscars? Ya veo que eres un experto en el cine. La actriz que posee el mayor número de premios en su haber es Katharina Hepburn, ostentando cuatro estatuillas. ¿Dónde se encuentra la Patagonia? Observemos su respuesta. La Patagonia es una región geográfica, situada en el cono sur del continente americano. ¿En qué año se independizó la India del Imperio Británico? Ha respondido muy bien. La India se independizó en el año 1947. ¿Quién cantaba la canción Hey Jude? Y no, no es la afición del Real Madrid. Esta famosa canción Hey Jude es obra de la banda The Beatles. ¿En qué año cayó el famoso Muro de Berlín? Asich Memoria. Veamos si acertaste. El Muro de Berlín cayó en 1989. ¿De qué nacionalidad es el actual Papa de Roma? Así que eres una persona de fe. El Papa de Roma, llamado Jorge Bergoglio. Y es argentino. Y a decir verdad, es un Papa muy peculiar. ¿Cuál es la bandera del mundo con más colores? Aunque parezca sorprendente, Sudáfrica y Sudán del Sur comparten este honor al contar con un total de seis colores en sus respectivas banderas nacionales. ¿En qué país se encuentra el rascacielo más alto del mundo? Aunque suena increíble, el rascacielo más grande del mundo está en Dubái. Y vaya que la vista debe ser buena. ¿Cuál es la universidad más antigua? Veo que tienes una racha con las preguntas de historia. La universidad más antigua fue la Universidad de Bologna en Italia, que empezó a funcionar en plena edad media en el año 1088. ¿Recuerdas el año en que se produjo la primera película? Veo que es difícil confundirte. La primera película filmada y proyectada fue la salida de la fábrica Lumiere en Lyon, creada por los hermanos Lumiere en el año 1895. Vaya que has hecho memoria. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos por quedarte con nosotros hasta el final. Si te ha gustado el contenido, recuerda apoyarnos con tu like, suscribirte y activa las notificaciones. Y no te perderás de ninguno de nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.